a todos los románticos de la cumbia que esta noche están presentes hoy se están celebrando su gran 6 aniversario muchas felicidades a los románticos de la cumbia que se encuentran más o menos de manera larga las chicas románticas también y bueno, este tema que nos enviaron y bueno, esta noche vamos a complacer en especial a ellos creo que sí, queremos que se quede bien grabado en el CD compacto que hoy ya estamos grabando la grabación que bueno, ya está corriendo el CD compacto esta noche para salud especial a las cámaras esta noche se encuentran celebrando su gran 4 aniversario Juanito Lai, Tony La Cámara Chambera esta noche muchas felicidades Luis Gilgabacho Luis Gilgabacho La Cámara Chambera Lo intentamos pero no pudo funcionar yo hice las cosas más yo sí me enamoré damas y galleros vamos a invitarlos a bailar con ese número no queremos que dan sequencia y bailar el número del tema se llama Lo intentamos tú y yo chiquitita todo mamacita venga sexto aniversario de todos los románticos de la cumbia muchas felicidades con un chamazo bien perrón lo intentamos pero no pudo funcionar chamba chamba yo hice las cosas más uno más chamba si me enamoré otro más chamba siempre con el grito de guerra vega vega el número vega este mes orocito negro se llama lo intentamos lo intentamos chiquitita venga somos todos llamacos locos todos los cometeros malditos primos de por vida hasta que se lleve la calaca 100% pura raza loca pura raza loca hay sonriche faraón duro dime chino cartón ese buque 100% reza loca pura raza loca toda la raza loca chamba 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 soy bien perrón chamba ¿por qué? dice cuando te mires rezando a otro me parece no quiero pasar de lanza somos todos los banditas reza loca hay que trenzar estoy representando el capanguero solamente quiero recuperar mi mano es la mujer guardan chicles cachorro bota para el pelón ese cachete fachoso tere y doce todos comentaron pura raza loca pura raza loca por todos los traviesotes por los hermanos primos por los cafeteros por un pinche raza loca el famoso otro cinto raza loca y por la que se le lleve la calaca siempre chamba oh cortice chamba y sigue toda la familia nieto pura familia nieto esta noche todos sanos llevan que suene esta para ese yo lo vertí en familia de corazón toda la familia nieto toda la familia nieto esta para el cali San Jerónimo Caleras toda la familia nieto ya presentes chamba son bien perro chamba en mi oreja en mi cabeza una gorra me mi apellido familia nieto me lo llevo de por vida hasta que me lleve la calaca pura familia nieto de corazón chamba son bien perro chamba somos hijos de dios dejados del diablo todos los malditos primos siempre representando este per famoso maicon canso huicho solitario ches de chepe chaco make it pura reza loca pura reza loca todos los sabidios han estado siempre esta noche puros escuadrones niños locos serán loca loca la incubario chamba son bien perro chamba con la intención de volverte a ver que sabor 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 ади no no por eso la estrellita una de ella todo mavacita modisto loco enamorado Romántico Angelito Flores Chambazo bien perrón Chambazo Romántico de la cumbia Es que no te llame Yo te tengo solo a ti en la llave Para tu vida Pachitos La reza locota Toda la chucha venido Ahí está para ver su pantera El metálico El espino Se me lo tanto hace mejaricia Salte a mi me Chambazo bien perrón De volverte a ver Las cosas que el río crezca Al cielo Nunca va a llegar Los gran que quieran Nunca nos pueden tumbar Somos los románticos del sabor Somos los románticos del sabor Vamos a reinar Por los románticos De salsa, salsa, sabor Ahí está para Venga para ese grid boy El Tupi, Javi, Aiden, Cuareza, Woodboy, Múnior, Carcaño, Jordan, Jock, Rojero, Chapi, Jordi, Rifle, todos faltaron, burro romántico del sabor, Chambazo, bien perrón, Charba. Esa está Lucía, nacimos, el lingo, rifamos, bromantos, primos, escuadrones, siempre presentamos, el nado, maico, solitario, aqua reza, New Year's, una reza locota, malto, ganso, el chepe, huichón, para mí te reza loca, San Lucio, San Lucía, Juan Poso, bien perrón, Charba. Negro mi rosario, negro mi pañuelo, 100% cafeteros, chamacos locos, de donde quiero, siempre representando, siempre dando barrio, una reza loca, hasta que se lo lleve la calaca, rechifarán, yaqui, hueso y chacal duro, manto de junio, Tyson, chino, Jimmy, pura reza loca, pura reza loca, Chambazo, bien perrón, Charba. Todos los manto traviesotes, santo dos mingos, teotempas, loca, cabezón, cachorro, castellón de americana, todos los manto primos, vaico, gaico, solitario, chepe, gente, huichón, puente de un chango, pura reza loca, esta noche pura reza loca, traviesote, no te mire, besando otro, ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿del cielo que engranizo? ¿en la tierra se necesitan? ¿no está para? Estrellita, corales, lo mejor que Dios hizo, vamos chiquitita, con mucho, mucho, amor, ¿qué lo dice? Los angelitos flores, Chambazo, bien perrón, Chambazo, la bella, tablo romántico de la cumbia, hoy presentes, siempre con el, no somos gran familia, porque no somos, porque no somos, somos reza loca, pura reza loca, pura reza loca, la chingonería, los machillones y cabrones, travieso, para todos los cafeteros, traviesotes, cachorro, triste, Jordan, chicle, Junior, para el Tony y todos los que me faltaron, dice, no somos gran familia, porque no somos, ah chingao, por momento travieso, la reza loca, con un Chambazo, bien perrón, para ellos, Chambazo, para toda la banda, que esta noche, nos está acompañando, creo que si, la banda que ya está presente, enhorabuena, muchas felicidades hoy, no más o menos, a mi carnal, Juanito, Lai, Tony, la cámara, chambera, muchas felicidades, de antemano, que Diosito lindo, me lo bendiga, en esta noche, los románticos de la cumbia, hoy celebrando, su gran aniversario, caballo, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara,